Por fin ha llegado el día más esperado para los palmeros. La Virgen de las Nieves ha emprendido su camino de bajada este fin de semana, día grande que ha estado marcado por la devoción de los palmeros. El viva la Virgen de las Nieves era incesante ante miles de peregrinos que desearon acompañarla hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Durante el recorrido ha habido tres ofrendas. La primera, en la dehesa, donde la asociación de vecinos de Tiúya le dedican unas palabras para desearle un buen camino y una buena bajada. La segunda, en el planto. Allí se vivió uno de los momentos más emotivos, porque la escritora Elsa López, aparte de dedicarle un poema a la Virgen de las Nieves, ha escrito un poema a Laura González Lorenzo, recientemente fallecida por violencia de género. Yo soy Laura González Lorenzo. A su llegada a la Encarnación, donde una coral polifónica le ha cantado, ha tenido lugar la recepción de la Virgen ante las autoridades municipales y regionales, y con la presencia del obispo de la diócesis nivariense, don Bernardo Álvarez Afonso. Todo ello a la espera de que la Virgen fuera bajada al día siguiente hasta la muy noble y leal ciudad de Santa Cruz de la Palma. Al día siguiente, justo antes de que la Virgen iniciase su procesión de bajada, llegaba el momento en el que el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo Batle, recibiera a todas las autoridades municipales, insulares y regionales, y pasara revista a las Fuerzas Armadas. Una vez interpretara el himno nacional, la Virgen iniciaba su procesión, que pasaría por delante del castillo de la Virgen para luego presenciar el diálogo entre el castillo y la nave, en el cual participó por primera vez en la historia una mujer, representando por un lado el castillo, la fortaleza, y la nave, la alegría de María. Y por fin, la Virgen seguía su camino para su entrada triunfal en la ciudad de Santa Cruz de la Palma, con destino Plaza de España y a la Parroquia Matriz de El Salvador, con una fantástica loa de recibimiento. Desde DPS Televisión y con nuestro corazón, ¡Viva la Virgen de las Nieves!